El estado financiero de una empresa en un momento determinado es el balance general. Hoy conoceremos o recordaremos más sobre él. Definición de balance general de la web definición.de El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos, lo que organización posee, los pasivos, sus deudas y la diferencia entre estos, el patrimonio neto. El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata la situación contable de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este documento, el empresario accede a información vital sobre su negocio como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. El activo de la empresa está formado por el dinero que tiene en caja y en los bancos, las cuentas por cobrar, las materias primas, las máquinas, los vehículos, los edificios y los terrenos. En el caso de los activos tenemos que subrayar que estos se suelen clasificar en tres tipos claramente delimitados. Activos corrientes Entre los mismos se encuentran aquellos elementos que son capaces de convertirse fácilmente en dinero efectivo. De ahí que dentro de esta tipología se hallen el dinero que hay en el banco y el que existe disponible en la propia empresa, las cuentas que quedan por cobrar de clientes, los cheques que hay que cobrar y lo que son los bienes inventariables, materias primas, productos terminados, productos en proceso de elaboración. Activos fijos Bajo dicha denominación incluyen todos los inmuebles y los bienes muebles que la empresa en cuestión tiene y que le son básicos para el desempeño de su actividad. De esta manera, ejemplos de activos de este tipo son los vehículos, los muebles, los terrenos, las construcciones o la maquinaria, entre otros. Es importante saber que estos activos están sometidos a lo que se conoce por el nombre de depreciación, es decir, el desgaste que sufren por el uso. Otros activos En esta clasificación se incluyen los activos que no pertenecen a ninguna de las dos categorías anteriormente citados. Ejemplos de aquellos serían los gastos que son abonados de manera anticipada. El pasivo, en cambio, se compone por las deudas, las obligaciones bancarias y los impuestos por pagar, entre otras cuestiones. En el caso de los pasivos, estos también pueden clasificarse en tres categorías. Pasivos a largo plazo son los que la empresa debe abonar en el plazo superior a un año. Pasivos corrientes son los que la industria debe pagar en el plazo menor a un año, prestaciones, sobregiros, créditos. Y otros pasivos son los que no se incluyen en ninguna de las dos anteriores clasificaciones. Cabe destacar que el balance general también se conoce como estado de situación patrimonial. El documento suele presentar distintas columnas que organizan los valores según sean activos o pasivos. La diferencia entre estos es el patrimonio neto, es decir, la diferencia entre lo que la compañía tiene y lo que debe. Más allá de que los balances son útiles para los dueños de las empresas, su elaboración suele estar a cargo de especialistas en contabilidad. Los contadores se encargan de analizar los números y volcarlos al balance. Una vez cerrado el balance, es presentado al empresario o al directivo pertinente quien es quien tomará las decisiones correspondientes para la gestión de la empresa. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Yo sí. Gracias por ver el video.